En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hay una persona que fue el descubridor de un trastorno que se llama Trastorno Afectivo Estacional, el TAE. Es Norman Rosenthal, jefe de psiquiatría ambiental del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos. Norman Rosenthal señala que el trastorno afectivo estacional afecta a hombres y mujeres que viven en latitudes donde las estaciones climáticas son marcadas y el invierno pues ocasiona una considerable disminución de luz. En lugares nórdicos, en lugares muy fríos donde está nublado todo el santo día. Mira, yo noto en la República Mexicana que el público no es igual en un lugar frío que en un lugar cálido. Oye, no esperes César Lozano que el público te aplauda de pie en Toluca. No sé, pues la gente está entumida. Hay que entender, allá hace mucho frío o no es lo mismo cuando voy al norte de los Estados Unidos en gira internacional y nos presentamos, fue el no sé qué ciudadera donde la gente andaba entumida. Bueno, allá los teatros todos con calefacción, muy a gusto adentro parece. Pero bueno, se nota que la gente no es igual. Saludos a la gente de Milwaukee. Pues la gente fue muy amable en Milwaukee conmigo y muy cálida, pero sí hacía mucho frío. Hacía mucho frío, ¿sabes? Pero luego estaba todo acondicionado y muy a gusto. Pues era un hotel, creo, ¿no? Sí. En un... Ah, era un hotelazo. Oye, pero sí la gente andaba entumida. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente se deprime más donde el clima está más... Como, pues las noches así como que nubladitas y como que empieza a oscurecer y... Ay, está como para estar acurrecadito. Y no, pues no hay con quién acurrucarse. Cuando el día está gris. Así era Joel, ¿eh? Eh, quiero que sepan, pero ya se le está quitando. Se compró un cobertor. Es una almohadota grandota también. Una almohadota grande para abrazarla. Pues sí. La melancolía. Eh, la irritabilidad, el aislamiento. Mucho deseo en consumir algo dulce. Se me antoja un panecito con chocolatito caliente. Sí, son 500 calorías, reina. Eh, escaso deseo de papapacho también porque puede pasar en la depresión. Eh, te sientes triste, melancólico en época navideña. Eh, pues puede ser que no sea estacional. No sea el trastorno que mencionó el doctor, el doctor Rosenthal. Puede ser que tú ya hiciste de esta época depresiva porque te acuerdas de quien no está. Porque probablemente recuerdas un amor que tuviste. Alguien que en esa época te hizo sentir tan valiosa, tan valioso y ahora no está. Puede ser porque recuerdas a tu madre, a tu padre que tampoco ya no está o no vive contigo. O Pilar, Pilar, dime si tú algún día te dio la depresión navideña. Dímelo, Pilar, porque gracias por mandarme esta nota de voz. ¿Lo has vivido o no? Pilar, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, doctor. ¿Has vivido la depresión algún día invernal o navideña? No, y quizás alguna vez en mi vida, pero no es algo que me marque. A mí me pasan las cosas al revés. Yo siento que cuando... Cuando hace mucho calor... Eso que dicen ustedes, eso se depende de que algo... Oye, tú eres de las mías, amiga querida. A mí también, a mí el calor no lo aguanto. Es que en el frío te acurrucas, te pones una colcha, pero el calor, pues cómo te lo quitas, ¿verdad? Sí, lo lo que hago. Me mandaste a la fregada mi tema, Pilar. Yo hablando de la depresión navideña invernal y ahí ya dice... Pero créanme que sí he visto a la gente que... Sí, es un caso a mi esposo, así le pasa. ¿A poco se deprime tu marido? Dime la verdad. Sí, de repente sí, sin ningún motivo. No será por todo lo que tiene que pagar de regalos y... No será... Oye, porque hasta yo me deprimo de... Cuando me llega la cuenta de tarjeta en enero, no sabes cómo me entra una depresión, reina. Sí, pero aquí no quiero por esto. Oye, ¿no será que ve que te sales... Voy de compras a comprar... Ya, vale, pues se deprime el hombre, pues cómo no. Es muy probable. Oye, ¿tú trabajas, Pilar? Sí. ¿En qué trabajas? Soy... ¿Cómo le digo? Mejor déjalo así, ya no me estés dando explicaciones. Yo por preguntón, amiga. Sí, pero hago cosas maravillosas. Ah, bueno, está bien, ya con eso basta, déjalo ahí. No, ya me imagino qué cosas maravillosas haces, Pilar. Oye... Ay, andamos muy simples tú y yo. No, hombre, qué fregado, nos vamos a andar deprimiendo tú y yo en esta temporada. No, en serio, es que es tan rico esto de las cobijas, los cobertores. Pues claro, y si tienes con quién meterte mejor, reina, pues ya si no. Y si no, si quieren una tienda donde haya calefacción. Sí, y si no... ¿Y qué le dices a las que no tienen con quién acurrucarse? ¿Qué les dices? ¿Cómo? ¿A qué les dices a las que no tienen con quién acurrucarse en esta temporadita? Oh, que se compre algo de oso, no sé, algo. ¿Que se compre algo? Algo que cubra, no sé. Ah, bueno, ya entendí. Oye, Pilar, gracias, cómprense algo, dijo Pilar. A las que no tengan con quién. Te mando un abrazo, Pilar, ¿eh? Igual es todo, gracias. Que la pases muy bien en esta época, Pilar. Una pausa, no te vayas. Después de esta pausa está con nosotros Silvio Olmedo, terapeuta, conductora de televisión. La ves en televisión dando tips en Estados Unidos y México. Y viene a hablarte sobre la depresión navideña. Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un honor para mí recibir en este programa a una de las mejores terapeutas, psicólogas, especialista, bueno, sexóloga, que ha trabajado en muchos países, en España, Reino Unido, Holanda, Australia y obviamente en mi amado México. Que sobrevivió inunicable al programa, a su programa de televisión que es tan visto en tantos países. Silvio Olmedo, escritora, detox emocional, mis sentimientos erróneos, los misterios del amor y del sexo. Pregúntale a Silvia, o sea, los secretos de Eva. Y el nuevo libro, a dos pasos de la locura. Querida Silvia, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Estoy feliz, feliz de hablarte a ti precisamente de mi nuevo libro. Para mí, estar contigo y empezar un nuevo proyecto y decírtelo a ti, me da suerte. A mí me da suerte siempre escucharte porque me alegras el corazón, querida Silvia. Oye, depresión navideña, amiga. A ver, existe, está catalogado, está científicamente comprobado que la gente se deprime en esta temporada. Hay gente que padece lo que se llaman depresiones estacionales, ¿no? Y corresponde normalmente a tiempos en que hay menos luz natural, hay más frío, hay más interacción social. Y en el caso de la Navidad, sí es verdad que hay mucha gente que es el detonante para deprimirse. ¿Por qué? Porque en vez de fijarse en el futuro, se van al pasado. O sea, se colocan en la Navidad pensando en todo aquello que no tienen, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Eso es un detonante para meterse en un círculo vicioso de pensamientos obsesivos. La vida no me sale igual, ya no están los míos, los que yo quería conmigo, las cosas no me han salido tan bien, voy a tener que lidiar con mi padre tóxico, con mi mamá tóxica. Entonces, sí es verdad que este momento es un detonante para que si tienes una vulnerabilidad para padecer depresión o ser una persona pesimista, que caigas más fácilmente. O sea, ¿cae más fácilmente quien tiene predisposición a estar viviendo en el pasado, a no haber cerrado ciclos, a pude haber hecho más? ¿Por qué se carga tanto la gente que ya no está en esta temporada? ¿No es precisamente porque viene la Navidad? No, la Navidad en sí no, pero es un momento en que te corresponde juntarte con la gente querida y hablar de lo que has hecho en tu vida, ¿ok? Es un momento que también reflexiona sobre lo que tendrías que haber hecho el año pasado y no pasó. Es un momento que, si eres una persona que filtras de manera errónea la realidad, puedes filtrar todos los acontecimientos negativos y no los positivos, ¿no? Entonces, es un momento, y luego hay otro tema que es, es encontrarte con los monstruos del pasado. Y cuando digo los monstruos, cuando nosotros crecemos, se nos olvidan pequeñas cosas, traumas de la infancia, como ese pequeño maltrato que nos dio nuestro papá, que no nos dio nuestro mérito, que no nos hizo caso, que delante de todos nos humilló en la cena de Navidad. Y de repente, en los acontecimientos navideños, en una cena que tendría que ser solo familiar y disfrutarla entre todos, ¿sabes lo que pasa? Que nos vuelve el niño inseguro que llevamos dentro. Nos vuelve ese niño inseguro y nos deprime, nos agüita. Y aparte, el día está nublado, y aparte ando chipi, y aparte me tocó en el intercambio una mugre que, mira, yo comprando cosas buenas y mira el mugreo que me dieron a mí. Tenemos, claro, claro, empiezas a comparar y luego empiezas a decir, ¿ves? Mi madre siempre es la misma, siempre quiso más a mi hermano porque le dio su vida a lo mejor. Ay, caray, mucha gente está... Yo que soy doctora en psicología y todavía me dice a mí, a la niña, que recoja la mesa. De verdad. Y yo me lo tomo con humor. Sí, pero está de acuerdo que hay gente que se lo toma tan en serio que se deprime. A ver, ¿qué recomendación dice Silvia Olmedo, psicóloga, sexóloga, terapeuta, escritora, bestseller, y con el nuevo libro, A dos pasos de la locura, que se los recomiendo ampliamente sin haberlo leído. Fíjate lo que estoy haciendo por primera vez, Olmedo. A nadie he recomendado un libro que no leo. Y a ti, pues es que eres garantía, Silvia Olmedo. Fíjate, me escribió la universidad, el que fue mi mentor, y me dijo, Silvia, te tengo que felicitar por la capacidad que tienes de hacer este mundo de la jerga, de la psicología y la psiquiatría, tan sencillo y tan bonito. Eso, por eso lo recomiendo, porque has hecho de la psiquiatría y de la psicología algo fácil de asimilar. Vas a entender que es una depresión y te vas a perder los miedos, vas a entender lo que es un trastorno bipolar, vas a entender lo que son los psicópatas. ¿Por qué? Porque una persona tiene más tendencia a caer en una adición. Vas a empezar a identificar gente a tu alrededor que pensabas que tenía que era difícil. No, esa persona tiene un problema mental, los vas a empezar a identificar. Es una joya del libro, es un libro que lo he maquetado yo, con infografías, para que entiendas bien, de una manera visual, en qué consiste los trastornos. Y también entender, que esto es importante, César, que igual que cuando tienes un catarro, no es lo mismo que una neumonía, también tenemos catarros emocionales, pequeñas grifitas. ¡Opas, opas, qué interesante! Lean este libro a nivel internacional, ya está en todas las librerías hispanas, en Estados Unidos, en México, en todas las librerías, en los aeropuertos. Oye, te dan lugar privilegiado a ti, Silvio Olmedo. ¡Ay, qué bien! ¡A mí que me pongan al lado tuyo! No, hombre, no, que dices esto. A ti te leen mucha más gente. Y es un orgullo tan grande, eres tu amiga, de verdad. Amiga, hablando de orgullo. Yo siempre lo saco y digo, es mi amigo. ¡Ay, imagínate cómo digo yo! Dame una recomendación a quienes tienen depresión navideña para terminar este programa. ¿Qué he aprendido bueno este año? ¿Ok? ¿Qué he aprendido bueno? Cosas buenas. ¿Qué he aprendido cosas? ¿Qué he aprendido? No, los errores, las crisis. ¿Qué he aprendido? Los aprendizajes. Sí. Otra cosa, objetivos para el siguiente año. Haz una hoja de ruta de cuál es tu objetivo final, qué quieres conseguir y cómo lo vas a hacer. Otra cosa, da las gracias. Da las gracias, abraza a los seres queridos, céntrate en los que están vivos, en los que están contigo y no en lo que te falta. Céntrate en la gente que te ama y no en la que te desechó. Céntrate en lo positivo. Y también es importante que si acaban las navidades, si estás deprimido, pidas ayuda. A veces no se puede solo, ni se debe. Busca ayuda. Querida Silvia, te quiero mucho. ¿Dónde te encuentra el público? ¿Dónde te encuentra? En Instagram, yo te sigo. Oye, Silvia, no sé si me sigues. Ahorita voy a checar. Arroba Silvia Olmedo. No, que salió la mujer, la sexóloga, salió desnuda. Oye, asosiegate golosa. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque ya tengo 42 años. Y era una fotografía para empoderar a las mujeres. Desnudo no tiene que ser sexual. Ándale. Me explico, para mí es muy bonito que nos empecemos a amar sin seres sexuales. Exactamente. Y creo que es de ello. Y no se me ve nada, pero se me ve todo. A ver, arroba Silvia Olmedo y en Facebook estás como Silvia Olmedo también, ¿verdad? Silvia Olmedo oficial y entonces Silvia Olmedo. Te quiero Silvia, bendiciones y gracias por estas recomendaciones. Hasta pronto. Un abrazo. Ella es Silvia Olmedo, escritora, sexóloga. Una pausa, ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¡Como andamos todos! ¡On the ice! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euphoria Apps, Spotify, Apple Podcasts, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Tenemos un segmento que se llama Pregúntale a César, donde te doy una segunda opinión de algo que te sucede. Así de fácil. ¿Estás sufriendo algo? Dímelo. ¿Algo podría opinar? Es un WhatsApp donde dejas una nota de voz. No lo vamos a transmitir todo. Lo editamos porque hay gente que me deja notas de cinco minutos. Oiga, al grano, reina. Por ejemplo, una niña que se llama Rosalinda me dejó una nota de voz que duró siete minutos. Entonces, oye mamita, pues está bien que sí, pero al grano, ¿eh? Más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Lo repito. Más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Como Verónica Carranza, que me dejó esta nota. Escúchala. Buenas tardes, doctor. Me habla Verónica Carranza. Y estoy en un dilema, en un problema de tomar una decisión. Tengo treinta y cinco años de casada y me siento muy abandonada por mi esposo. Y depende de ahora sí de sus consejos. A lo mejor ya tengo la respuesta, pero quiero escucharlo de usted de nuevo. Me puede llamar al siete cero siete dos nueve dos ocho tres nueve cuatro. Me estoy llamando desde Santa Rosa, California. Escucho su programa lo más que puedo aquí en Santa Rosa. Me encanta su programa. Me gustaría muchísimo que me pongo también de interesar a escuchar para poder ayudarnos a ver nuestros problemas de otra manera. Pero, como le digo, me gustaría muchísimo que usted tenga un tiempo de poder platicar. Me siento con el corazón muerto. Así que, muchísimas gracias por tener ese programa tan bonito. También le deseo que pase una feliz Navidad, felices fiestas. Que el próximo año nos traiga mejores cosas. Gracias. Mi Vero, querida, cuando hay problemas con la pareja, lo primero que buscamos es culpables. Este, tengo treinta y cinco años, me dices. O sea, es la flor de la flor de tu vida. Y me siento abandonada por mi esposa. Mi esposo, perdón. La primera pregunta que yo me formularía si estoy viviendo esto es, ¿qué he hecho yo para que me abandone mi esposa de esta manera? ¿Qué he hecho yo para que mi pareja no se fije en mí? ¿Qué he hecho yo para que no me tomen en cuenta? La primera es, no es que me esté culpando. Porque una cosa es la culpabilidad y otra cosa es el análisis personal. Segundo, ya hablaste con él. Ya le dijiste qué carencias tienes. ¿Por qué te sientes así? ¿Lo hiciste o no? Tercero, ya llegaron acuerdos. Porque nada vale que hables. Porque a veces hablamos y nos peleamos, discutimos, pero no llegamos a ningún acuerdo. Ya llegaron a un acuerdo. Cuarto, ves que ya hablaste, ya lo platicaste y sigue igual. Ya investigaste, si no hay una tercera persona en discordia ahí, no digo que te pongas a buscarle en su celular, no. Usted sabe, en el fondo es su corazón. Y quinto, no hay nada que rescatar. La persona nota totalmente un abandono, una apatía. Pon una fecha límite para que tomes tus propias decisiones. Tú sabes a lo que me refiero. Pero lucha por tu relación. Pero tampoco a fuerzas entran los zapatos. El amor no es como los zapatos. No te lo puedes poner porque no es talla tuya. Puede ser que se enfríe la relación por problemas hormonales, por situaciones que estoy viviendo, pero el amor no se acaba. El amor se acaba, se transforma. No estés esperando que la pasión esté al 100%. Pero una cosa es que no haya pasión, que no haya amor, que no haya expresiones de afecto ni de cariño. Otra cosa son faltas de respeto, donde haya indiferencia, donde ya nos soportamos, donde ya no nos aguantamos. La decisión es tuya. Espero que te sirva mi recomendación del día de hoy. Así o más claro. Mi gente linda aquí en los Estados Unidos, feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. Tenemos una cita en este mismo horario, de lunes a viernes, en esta estación. Soy César Lozano. Si vas a regalar en esta Navidad algo, regala libros. Los míos, te los recomiendo. Por el placer de vivir, muy buen regalo. O el lado fácil de la gente difícil. O por qué no regalas actitud positiva y a las pruebas me remito a las frases matonas en librerías hispanas y en almacenes enormes que empiezan con W. Ahí los tienen mis libros. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda bandas? Somos el bueno, la mala y el peo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes. Descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro Show.